Se oye una canción Que se suspira Y abre el corazón De una sensación Grande como el mar Algo entre los dos Ha cambiado ayer Y nace una ilusión Tiemblan de emoción Bella y bestiazón Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al acesgar Puedes acertar Tu elección final Oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh, oh Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Oh, oh, oh Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Cierto como el sol Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad La belleza está En el corazón Nace una ilusión Y tiemblas de emoción Bella y bestia Soy Soy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Venga, mi bestia son.